La alerta roja por inundaciones se mantiene en los municipios de Tamaramec y Gamarra en el Cesar por el crecimiento del nivel de las aguas del río Magdalena, que ya ha ingresado a las poblaciones. Hoy en día la situación en el municipio de Gamarra nos encontramos en alerta roja en el municipio. La alcaldía está trabajando en el reforzamiento de los arillones. María José Paez, coordinadora de gestión del riesgo del Cesar, dijo a RPT Noticias que con los alcaldes y las oficinas locales de gestión del riesgo se está trabajando en el apoyo y atención de las emergencias. Gamarra tiene unos arillones que los protegen de las inundaciones. Al momento hay ciertos sectores donde el nivel del agua ha rebasado los arillones. Hasta el momento no ha habido afectaciones mayores. Hay un sector que está inundado, pero digamos que al momento la afectación no es. El río Magdalena ha aumentado su nivel y a pesar de los arillones, en Gamarra el agua ha ingresado al pueblo. Pero también la alcaldía ha estado reforzando, han estado monitoreando toda la situación y nosotros desde la gobernación hemos hecho el acompañamiento casi que diario, varias veces al día, a ver en qué les podemos estar ayudando. Desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo se está coordinando la atención a los afectados y realizando el trabajo de prevención con la población, dijo a la funcionaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!